Las cámaras de seguridad arrojaron nuevas pistas sobre el accidente de la joven que también fue arrastrada por una mototaxi en Barrios Altos y que quedó en coma. Las cámaras de seguridad dieron un giro a las investigaciones en torno al caso de Elizabeth Sedano. Se observa al estudiante de aviación comercial cruzar el girón Los Conchucos en Barrios Altos cuando la mototaxi la enviste y avanza varios metros arrastrándola. De inmediato los vecinos que celebraban una reunión salen en su auxilio. Para la familia de la víctima el video no echa por la borda la versión que la interceptaron para robarle su celular y descartan que se trate de un ataque premeditado o de un accidente de tránsito. Esto ha sido un asalto que se llegó a consumar porque no está el equipo, no está el celular. Se pudo haber esquivado si es que hubiera sido un atropello, pero no. Se ve claramente que la intención es sustraerle el celular, que se logra hacerlo. Es por eso que los cómplices que estaban en la parte de atrás huyen. Justamente se observa que tres personas bajan de la mototaxi y se pierden entre la gente. Una de ellas es Félix Antonio Grandes Lébano, a quien los vecinos detienen y a las horas es dejado en libertad. Minutos antes del atropello se ve a tres personas deambulando por la misma calle y luego a Elizabeth aparentemente hablando por celular con alguien. Si se trató de un robo o no, lo cierto es que ninguno de los tres sujetos que iban en la mototaxi que la atropelló está detenido. De Grandes Lébano se sabe que se trata de una persona con antecedentes. Conocemos el caso de un joven que hace un mes lo apuñaló y también que lo atraparon por uso de arma. ¿La fiscalía qué explicación ha dado de por qué lo dejó libre? Hasta el momento estamos esperando que el fiscal nos atienda. Mientras Elizabeth aún está en un coma inducido, cuando despierte, finalmente contará lo que realmente sucedió. ¡Gracias!